El otorgamiento de la distinción honorífica de hijo predilecto en la isla de Lanzarote a don Federico Arrocha Hernández, conocido como Ico Arrocha. Arrocha consiguió, además de emocionar a generaciones de canarios con sus excepcionales interpretaciones del folclore de Lanzarote, el fortalecimiento y la proyección exterior de la música popular de nuestra isla, dejando una huella imborrable como una voz vinculada a la cultura tradicional y a la identidad del pueblo de Lanzarote. Su voz se ha transformado en una expresión que representa a Canarias, a su arte y a su sentir colectivo como pueblo. Era la voz de Canarias y especialmente de nuestra tierra de Lanzarote cuando cantaba la folía conejera. Y es que Ico era una voz grande, pero sobre todo era una gran persona, de rostro y corazón noble y saber estar. Lamentablemente nos dejó demasiado pronto, pero su legado y nombre permanecerán para siempre. Quienes conocimos a Ico, quienes nos dejamos conmover por una voz única y un estilo inimitable, nos sentimos atrapados. También por la calidad y la cercanía de su trato, por la generosidad con la que se entregaba su cariño y también por la auténtica necesidad que sentía del nuestro. Pensar, si les parece, con el turno de votación. Sí. Sí. En la representación de todas las fuerzas políticas, por unanimidad, ha sido reconocido de forma justa como hijo predilecto de Lanzarote. Enhorabuena a sus familiares y enhorabuena a ti también, Ico. Aplausos. 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 Aplausos.